de comunicación que este proyecto es un proyecto de cuatro canchas, como ya se han comentado, las organizaciones también que participan y que somos el primer municipio en estar honrados con este tipo de apoyos, con una inversión de casi dos millones de pesos, que fue lo que ustedes vieron en este vídeo, en donde se intervinieron las canchas de fútbol en las siguientes zonas, la colonia popular Castillotla, el Infonavit Movimiento Obrero, Infonavit La Rosa y el Barrio de los Remedios. ¿En qué consistieron estas intervenciones? Como ustedes pudieron observar, en el diseño artístico y la pinta de las canchas.